vamos a ir a los cachetazos jajajaja la debo para Cliff Black tremendo la presión esta raiden ahora logra entrar, celula tempejosa muy bien confirmamos de dos intenta el overhead va el daño por parte de cada hermano ahora tiene que confirmar su cabecita tremendo en la esquina tremendo mucho daño 313 la presión la presión tiene esta frost buen agarro por parte de Martino ahora patada en la cara va en el de los agujazos va la licuadora no entra el agarre de Martín tampoco el agarre de cada hermano si ya lo tiene en zona de pata el ojo con esto tiene la presión esta raiden buen agarre zona de pata ya para esta frost no señor agarre por parte de tal hermano y se lo lleva mi amigo tal hermano ahí metiéndole ébol bien buen telepropor de esta raiden logra concretar va a ser de tempestuosa de dos para confirmar logra entrar de nuevo aplica muy bien esa celula tempestuosa continua con superman mira que bien salto ahora de la cabeza esa tremendo buen nivel ahora por parte de esta raiden que esta metiendo la presión por parte de Martín pero se come ese throw con crashing blow mira como le devuelve el crashing blow ahora tiene zona de fatal tiramos los rayitos muy buen back 2 teniendo la presión logra entrar esta raiden tere por allá tiene zona crítica si señor celula tempestuosa esta round para Martín y al tanto ahora esta frost uy tere por fallido bueno el próximo par de esta raiden mira que bien intentando meter presión buena entera por parte de Karelmano ahora mucha presión una llega a congelar guarda golpe compartido quiere meter presión si señor célula zafada por parte de Karelmano ahora D2 crashing blow confirma con célula no tiene barra para zafar bien confirmado por parte de Martín entonces se pone 1 a 1 muy roto el raiden de Martín y no ha sacado Noob Saibo todavía ya ¡Suscríbete! ¡Muy bien, arranca esto entonces! Mira como entra muy bien esta Raiden. ¡Uy, logró entrar! Rodillazo, células, confirmamos. ¡Sí, señor! ¡Mirá que tremendo combo! ¡3,36! Segundo Raiden de la noche que vemos, metiendo niveles. ¡Muy bien! El Superman que lo retrasa muy bien ahora, pero no logra entrar. Entra bien esta Raiden ahora. ¡Mirá como logra entrar! ¡Overhead! Y esto está el round para Martín, con más de la mitad de la vida. ¡Muy buen nivel! ¡Muy bien! Bueno, arranca a meter presión esta Frost. Logra entrar. ¡Digodora para confirmar! ¡Confirma con células! ¡Mirá! ¡Tengo dos para confirmar ahora! ¡Muy buen daño! ¡Muy buen daño este Raiden! ¡Respeta bien! ¡Dawn to crashing blow! ¡No puedo para aumentar el daño! ¡Buen teleport! ¡Mirá con los rayos! ¡Mirá! ¡Perfect block! ¡Tremendo! ¡Mirá con los rayitos! ¡Mirá! ¡Sí, señor! ¡Déjese de tirar a cabeza! ¡Y con Brutality se pone! ¡Dos a uno Martín! ¡Muy, muy, muy roto Martín! ¡Muy roto Martín! Martín que hace un par de meses forma parte de URARG Segundo puesto en el torneo interno de URARG ¡Mucho nivel Martín! ¡Saludos para mi amigo Mariano! ¡Marianito querido! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias por pasarte papá! ¡Fumatecito de por medio muchachos! ¡Y se viene con Sub-Zero! Sub-Zero vs Raiden ¡Se viene el Éboles entre estos muchachos! ¡El Ébole! Lo que juega Martín es increíble Leo ¡Mucho nivel! ¡Mucho nivel Martín! ¡Ah! ¡Después te explico Mariano! ¡Después te explico! Bueno, viene el nivel entonces ¡Logra confirmar! ¡Mirá que buen microsalto con patada! ¡Uy! ¡Castiga muy bien! ¡Guarda con esto! ¡Buen agarre! Y ahora sí ¡Calentó los dedos Martín! ¡Guarda con esto! ¡Logra entrar! ¡Calentó los dedos Martín! ¡Buen microsalto con patada! ¡Buen microsalto con patada! ¡Guarda con esto! Y quiere entrar el Star Raiden ¡No logra entrar! ¡Queda congelado! ¡No logra confirmar bien! ¡Calentó los dedos! ¡Buen agarre! ¡Lo lleva para la esquina! ¡Lo deja ahí preocupado! ¡Entra! ¡Sí señor! ¡Slide! ¡Es castigado! ¡Sí señor! ¡No logra entrar ese dedos! ¡Cuidado con esto! ¡Patada! ¡Superman! Y esto se pone match point para Martín ¡Eso Leo! ¡Cómo es duro el niño de Face! ¡Buena patada! Quiere entrar el agarre con escape fallido ¡Guarda con esto! ¡El próximo agarre! ¡Mira qué bien! ¡Castiga esa patada! ¡Confirmamos! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Combo 311! ¡Quiere entrar ahora! ¡Quiere meter ese Crash! ¡Guarda con esto! ¡Logra entrar! ¡Sí señor! ¡Teleport! ¡Sí señor! ¡Hazo para arriba! ¡Bola de hielo! ¡Viendo 3 sub 0! ¡Legira con el hielo! ¡No señor! ¡No come! ¡Me parece que ayudaron a Martín todo lo que le van a hacer! ¡Logra entrar! ¡Silda! ¡Si confirma bien! ¡Se la puede llevar! ¡Super Manzona crítica! ¡Guarda! ¡Y otro Brutality! ¡Otro Brutality! ¡3 a 1 Martín! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Esto que acabo de ver! ¡Tremendo! 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 ¡Demostrando! ¡Saludos para mi amigo Calen Manu ahí! ¡Muy bueno! ¡La verdad que muy muy bueno! ¡La verdad que sí! ¡Muy pero muy muy bueno el amigo Martín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.